... Jaime Iván Caviedes, historia secreta de un regreso. Después de un periodo de silencio, el flaco se jugó a fondo. A Caviedes se lo ve fiel a ese personaje que siempre interpretó con su impronta de tipos sin dobleces. Es así, visceral, creíble, cálido a su manera, charla íntima a corazón abierto, con un muchacho que no cambia a pesar de todos los cambios. ¿La suerte se olvidó de Caviedes o no? El Celta lo puso en venta, 600 mil dólares por su pase. 600 mil dólares, suena bien, suena una cantidad accesible para algunos equipos fuera sobre todo, pero la realidad no es tan bonita como se diría. Lanzan una noticia, pero cuando el marítimo específicamente se acercó a hablar con ellos, le pidieron mucho más que eso. ¿Es verdad que se queda con el pase libre o hay cláusulas incómodas que eso son obstáculos, palos en la rueda para que usted quedara en libertad? Sí, podría quedar libre. Falta esta mitad de temporada ya y luego una entera. Estamos hablando aproximadamente de un año y medio, un torneo y medio allá en España. El problema es estos seis meses que no he jugado, ellos pusieron una sanción a la FIFA, pero no deportivamente, sino laboral, el cual yo no tengo derecho a denunciarlos para recibir sueldo en estos meses, entonces es algo justo. Esa es la realidad, habrá que esperar qué decida el Celta, ellos podrían poner también una sanción de no dejarme jugar más, entonces está en ellos. ¿Lo toma como castigo porque usted no quiso ir a hacer la pre-temporada con ellos? Puede ser porque creo que nadie encuentra algo lógico a lo que hice, tal vez pocas personas o las que vean de un punto de vista un poco diferente se acercarán más a mi realidad. Entonces fue muy difícil tener un contrato bueno para la plantilla, un contrato que en primera instancia lo que fue el valor del pase les costó mucho y luego el sueldo que perciba por año, entonces fue muy extraño tomar esa decisión de no recibir sueldo mensual porque igual si juega o no juegue, gano lo mismo, entonces para ellos les pareció muy extraño y para la mayoría de la gente también. ¿Usted se portó un poco rebelde con los españoles? ¿Rebelde en qué sentido? Rebelde sin causa, un poco desobediente prácticamente. ¿Dentro del campo? Sí, ¿no? Creo que fue en una posición en la cual no estaba tan acostumbrado, entonces fui un poco, no, eso fue en un partido X. ¿Con Víctor Fernández? Estaban jugando en Portugal y quería que juegue lateral derecho. Tal vez ahora podría hacerlo, tal vez en ese sentido ganaba mucha más experiencia y no pensé en ese momento en el equipo, pensé en que ellos no jugaban esa posición. Hablando de lo social, ¿eso influye cuando usted se pone la camiseta de un equipo o siempre quiso estar en un equipo o quiere variar? Porque esa alternabilidad de la vida, de ratos también se influye en el trabajo. ¿O quiere quedarse en un equipo para siempre? No sé, mi vida creo que ya se tiene, ya tengo un camino. ¿El destino marcado? Sí, tengo un destino marcado, lo sé. La vida me vuelve a dar oportunidades, he desaprovechado un par. ¿Cuáles? Como no tener continuidad en un equipo por no haberme quedado, por no haber aguantado un par de cosas. ¿Pero quién fue el culpable? En parte, pero en parte, si tú te das cuenta, desde que salí de Ecuador, equipo que he ido, entrenador que se va. En todos los equipos, Perú ya, el Celta cuando llegué, el Puebla de México cuando fui la primera vez, la segunda vez igual, Valladolid, Oporto de Portugal. Es demasiada coincidencia, pero tal vez son pruebas que me pusieron y no las pasé. Pero he hecho goles claves, el mejor gol del año en poco tiempo que estuvo en el Quito, para nosotros el mejor gol del año, el gol de la clasificación al Mundial, hizo goles en Italia de equipos de lo mejor pintado, entonces como que usted nos está dando espacios como para dar libertad a todo el talento que tiene todavía guardado. Es el momento de frotar la lámpara. Ahora, no voy a mirar a un lado como lo hice en anteriores ocasiones cuando arreglaba mi contrato o tenía que pagar un préstamo, el cual casi siempre influyó o salió de mi bolsillo. ¿No va a jugar gratis acá? No, ya no, ya no. Ya no, porque igual me señala. Entonces, veía un cartelito ahí en clásico que decían Judas. Judas se vendió. Yo tuve que pagar. No me quiso X equipo. Preferí otro que me abrió las puertas. Y me siento muy agradecido por ir allá. Así que, tengo mi conciencia tranquila. Cada uno, como te decía antes, juzga por sus propias acciones. La barra LML se la cogió con usted. Sí, pero no tiene la culpa, en parte, porque son gente que creen algo. Es que eso es bueno, hay que creer algo en la vida, no hay que vivir por vivir. Para Caviedes es peor la indiferencia que el odio. Esteban Paz lo quiere para Liga. Hemos hablado un par de cosas. Los proyectos que él tiene para Liga en el 2004. Mucho más porque piensa a futuro y eso es muy bueno. Leonardo Bore también lo quiere de amarillo. Existe la posibilidad de estar ahí. Vamos a ver qué se concreta. Es bonita opción jugarlo. Lo que es Copa Alertadores, entonces son los dos equipos que se manejarían por ahora. Con el equipo que quisiera ir y creo que es imposible. Con LML también tuvo un acercamiento, pero no de ellos hacia mí. Yo fui hacia ellos, como la vez anterior. Pero no noté mucho interés en esta posibilidad. Yo tengo la posibilidad de comprar el 50% del pase. Entonces quería ver si algún club o algo aquí o fuera podría ser comprar el otro 50%. Entonces me acerqué con esa posibilidad y no encontré respuesta. Así que igual que la vez anterior, no esperaba más. Así que tranquilo. Un chico de buenos sentimientos. Está entero. Los años no lo ablandaron. Quizás antes aplicaba más el temperamento y ahora el equilibrio. Jugando para el Quito, ante el Cuenquita, hizo el mejor gol de la temporada 2003. Primero empecé a encarar hacia otro barco. Tratar de contragolpear en ese momento. Sabía que estaban desarmados. Estaba en un córner. Habían atacado. Entonces mi primera opción era llevar el balón. Y si salía algún jugador, tratar de tribularlo. Pero todos fueron retrocediendo. Y los movimientos que tuve de los delanteros en ese momento me abrieron el espacio necesario para encontrar un camino. Y traté de seguir, aferrarme a la posibilidad que tenía. Pero tal vez no pensaba llegar hasta el arco. Tal vez quería continuar para darle a un compañero mejor ubicado. Pero se dio que llegue casi a las 18. Y definí. Jaime Iván Caviedes, al natural. Vive siempre para adentro. Porque anda encontrándose a sí mismo. Por eso nosotros también fuimos en busca de alguien que no quiere ser hallado. No soy tan santo ni tan malo como dicen. Es un ser humano. Sí, cometo errores. También tengo virtudes. Siempre me preguntan, ¿cómo eres tú? Soy yo. Simple y sencillamente soy yo. Vivo tal vez en mi mundo. Se enciende. Pero no levante el tono de voz. Y le brillan los ojos por la herida que le sigue atravesando el alma. Los recuerdos galopan lento. Pero mete un cambio de frente para abrir una ventana. Tiene una leyenda en el brazo. ¿Qué significa? Si no me conoces, no me juzgues. ¿Traducción? Si no me conoces, no me juzgues. La leyenda se la tatuó en Houston con un círculo íntimo de muchachos amantes del hip hop. Estaba hablando un poco de hip hop, de cómo expresarte hacia la sociedad. Yo le decía que no, que creo que algún día tendré que entrar en sociedad, pero no entro mucho por las reglas que no las comparto. Cabiedes crece sufriendo. Ahora juega un partido distinto contra el olvido, que es la única muerte que mata de verdad. Jaime Iván Cabiedes, historia secreta de un regreso. Si no me conoces, no me juzgues. Si no me conoces, no me juzgues.